Comalapa, tú naciste del vientre primaveral, tienes ese señorío que a todos haces cantar. Tierra sencilla y bravía, tu gente linda y leal cuando brinda su amistad. Permíteme, tierra mía, una plegaria cantar por los hombres que en su tiempo te llegaron a fundar. Recordar aquellas tardes que llovía sin parar y los grillos que cantaban la noche sin descansar. Yo recuerdo en ese tiempo a don Manuel Trejo, que en ese tiempo ya era hombre viejo, narrando aquellas leyendas del sombrerón, la llorona y el cadejo. Y de regreso a la casa, en la penumbra y sin luda, ay señor, en cada piedra hay bulto. Yo, bien clarito veía lo que aquel viejo decía del pueblo. La poza verde la recuerdo con nostalgia, porque era gran ilusión, terminando nuestras clases, ir a calmar el calor con un rico chapuzón. En el parque estaba todo. Por un lado, nuestra iglesia, flanqueada del cuajilote. Al otro, mi querida escuela, justo Sierra Federal. Y cómo pasar por alto al hermoso Guanacaste, con su sombra señorial. Y la marimba a su lado, invitando al pueblo para bailar. Ya se acercaba la feria del 28 de febrero, para gestejar al patrón, niñito de Atocha Santo. ¡Viva el santo niño de Atocha! ¡Viva! Comalapa, Comalapa siempre ha sido alegre a Catacabal. Aquí vibra la marimba, al ritmo del corazón. Los puertes están tronando y los muchachos bailando con el lindo cafetal. Sus calles, que no eran muchas, eran de piedra maciza. Y las demás, que recuerdo, eran de tierra caliza. El tráfico, el tráfico era pesado, de carretas y de bueyes, cargadas con la cosecha de maíz y de frijol. Y como no falta, el que viene a su mandado a vender para comprar y del vuelto echarse un trago para la pena olvidar. ¡A qué dura es la faena bajo los rayos del sol! ¡Pero qué sabroso sabe entrarle duro al pozol! ¡Llegará mi Comalapa la hora de mi retorno! ¡No sé cuándo ni qué día para llenarme de ti! ¡De tu luz de luna llena! ¡De tu marimba sonora! ¡De tus mujeres divinas! ¡Y olvidarme de mis penas! ¡Para tranquilo morir! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!